Esto es Shin Godzilla, el dios encarnado, origen, historia y explicación de todas sus formas, de TL2BIE. No tengo la menor idea de cómo supone que tengo que pronunciar eso, pero ahí está, ahí está. De nuevo, me han recomendado muchísimas cosas de Godzilla y la verdad yo nunca he sido un gran fan, o sea, conozco la historia y como les he dicho antes, entiendo lo que va siendo el concepto de la creación de Godzilla y cómo ha sido bastardizado con los años, pero sé que hay algunos que todavía mantienen la esencia de Godzilla intacto, pero pues yo no me he tenido a explorarlo mucho, por lo que veamos qué tiene que decir. Pese a que en 2014 Godzilla había regresado al cine, gracias a productoras norteamericanas, estas no fueron iguales. Honestamente tengo dudas de cómo demonios hicieron para conseguir una vez más los derechos de Godzilla, porque Godzilla del 2007 creo que fue, o recuérdeme por favor de qué año fue la película gringa de Godzilla, esa donde pone huevecillos y todo, que fue tan absurdamente mala, tan increíble, 1998, muchas gracias. Esta película fue tan odiada a principios de los 2000, vamos a poner a principios de los 2000, esa película fue tan absurdamente odiada que los japoneses estuvieron haciendo parodias de ella durante años. Cada nueva producción de Godzilla, ya sea en videojuegos, ya sea en series, ya sea en películas, que viniese de Japón, se burlaban del Godzilla de los gringos, humillándolo de todas las formas posibles. No lo consideran Godzilla, no lo consideran parte del canon. Y lo único, creo que lo único decente que salió de ella fue una serie animada que tampoco duró mucho. Uno de los directores terminó disculpándose, pero el otro sigue insistiendo que es una buena película, a pesar de que es una mierda de hecho, bastante horrible, porque Godzilla va de ser una fuerza de naturaleza imposible, bueno de naturaleza, un error del ser humano, es una criatura que representa la destrucción encarnada, es una bomba atómica con piernas, por lo tanto que de repente venga el ejército de los Estados Unidos y con su increíble poder de América, sea capaz de detenerlo, pues bastante tonto la verdad, la idea. Pero de nuevo, Murica hasta el final. Años, se diría la tarea de crear una nueva cinta de su personaje más famoso. Una propuesta que sin duda alguna, logró diferenciarse de absolutamente todo lo que Godzilla había ofrecido a lo largo de su... El tema de... A ver, no he visto la película de Shin Godzilla, pero sí he escuchado el soundtrack de Shin Godzilla. Shin Godzilla es... Para chuparse los dedos, es... Es una paja... Es una paja auditiva, es increíble, es muy bueno el soundtrack de Shin Godzilla. Su historia, a veces siendo considerada como la versión que más polémica ha generado dentro de la fanaticada y el público en general. Shin Godzilla, ¡eh God! Continúa con la tendencia de reiniciar completamente el universo de Godzilla, no teniendo relación alguna con las películas de Legendary y mucho menos con el resto de películas de la saga. Por ende, el origen de Godzilla cambia, siendo presentado esta vez como un organismo prehistórico marino super evolucionado que al verse rodeado de desechos nucleares. Una de las historias más tontas de Godzilla que vi hasta la fecha, porque lo vi debido a que era como que, ok, ¿esto qué es? Es Godzilla va al infierno. Es como que, what the fuck estoy viendo. Pasan un montón de cosas sin verdadera continuidad. O sea, sin un verdadero motivo, simplemente pasan, pero al final es como que, wow, Godzilla venció el infierno. No sé por qué, ni cómo, ni siquiera sé cómo llegó allí, pero venció el infierno. ¿De cómo está chido? Está chido, pero yo por lo menos no lo veo en ningún sentido. Sorry. No hay diálogos ni nada. Y tampoco es que sea uno de los que, no, no, es que, es como, es como, es como Blame, Leo. Tienes que ver todo a tu alrededor para entender la historia. No, no, es simplemente Godzilla haciendo cosas chingonas. No me quejo, no me estoy quejando. Solo digo que fue raro para mí. Delmar sufriría una serie de mutaciones, hasta el punto de desarrollar la capacidad de soportar, e incluso comenzar a alimentarse de aquellos residuos. Wow. Eventualmente, esto le hizo empezar a crecer de forma descontrolada. Y aunque no se sabe con certeza cómo es que lucía en aquel momento... Se firma que este, luego de varias décadas, pasó de ser una criatura pequeña e inofensiva a un tipo de animal completamente diferente, al cual ya le habían crecido garras y colmillos. Me gusta más Kong. Unas características que le permitían... La película de Godzilla vs Kong fue bastante buena, salvo por la subtrama de los tipos que se infiltran en la base militar y todo el resto. Eso fue completamente ridículo, fue tonto. O sea, sé que es una película para no pensar, pero incluso eso fue muy tonto para sus estándares. No sé cómo la chica de Stranger Things aceptó eso, pero ahí va. Alimentarse más fácilmente. Hola, Pigamer. Esta capacidad de adaptación y automutación que le permitía alterar su ADN a voluntad y adaptarse a cualquier situación, por adversa que fuera, es única y exclusiva de esta encarnación, lo que convierte a Shin Godzilla en una versión única dentro de la saga. Y es que al ser prácticamente su habilidad más significativa, ésta la utilizó en todo momento, teniendo que pasar por varias transformaciones hasta alcanzar lo que se podría decir fue su forma definitiva. Ya que luego de que presumiblemente acabara con la totalidad de desechos que aún permanecían en el fondo del océano, éste comenzó a moverse hasta el alcance de la superficie del mar. ¿Estás diciéndome que si hubiéramos permitido a las múltiples empresas contaminar los mares, nunca habríamos sido atacados por esta cosa? ¿Me estás diciendo que si los movimientos a favor de la defensa de los mares nunca hubieran pasado y lanzáramos porquerías a los locos allí, Shin Godzilla estaría contento en el fondo del mar? Cosas, ¿eh? ...entrando en contacto con la humanidad por primera vez, cuando su cuerpo comenzó a emitir una gran temperatura, haciendo que desde las profundidades emanara una gran cantidad de humo, al mismo tiempo de colapsar el túnel Aqualine de la bahía de Tokio, derramando dentro de él un extraño líquido rojo similar a sangre, y dejar abrir momentáneamente parte de su cola y espalda, cuando estos emergieron brevemente a la superficie. Se desconoce cómo sería el resto de su cuerpo en este momento, así como las dimensiones que poseía, pues éste nunca se llegó a ver por completo. Sin embargo, a pesar de no emitir ningún tipo de ruido o sonido a la hora de moverse, fue posible escuchar lo que seguramente eran sus pasos, mientras éste se movía por encima del túnel. Lo más seguro... Lo más seguro es que estaba adaptándose para intentar sobrevivir a lo que iba siendo la superficie, ya sabes. Una criatura de las profundidades no puede simplemente caminar en tierra, bueno, moverse en tierra firme o más cerca a lo que va siendo la superficie, porque si no... Si mal no recuerdo... No, no explota, era todo lo contrario. En fin, no pueden, no es tan fácil. Por lo que evolucionó de manera forzada, se alteró a sí mismo para poder tolerar la superficie, o directamente estaba desarrollando pulmones. Se adapta, sí. Adaptable. Lo que indica ya que para este punto ya había desarrollado patas. Tras esto, no pasó mucho tiempo. A diferencia de la chica de Olivia en Iwani, él sí puede caminar... Antes de Godzilla finalmente aparecer en tierra. Soy una porquería. A pesar de únicamente limitarse a avanzar en línea recta, sin expresar ningún tipo de emoción, y siendo completamente indiferente a lo que estaba sucediendo a su alrededor... Bueno, tomando en cuenta que es la primera vez que va a la superficie, no creo que haya tenido muchas ideas de lo que estaba haciendo. Simplemente, vamos a ver qué pasa hasta que encontremos comida. La destrucción generada por aquel ser, que ya alcanzaba los 28 metros de altura, fue devastadora. Físicamente, éste dejaba ver que efectivamente había desarrollado patas, las cuales le ayudaban a mover su largo y muy inclinado cuerpo, el cual estaba prácticamente pegado al suelo, dando la impresión como si éste únicamente se arrastrara. Godzilla estaba en constante evolución, pero aún en esta forma, era incapaz de ponerse de pie. Su piel era muy clara, poseía varias hileras de placas dorsales, y sus brazos no estaban completamente desarrollados, pero por lo que más destacaba, era por tener unos ojos enormes, con pupilas totalmente negras, además de unas muy visibles branquias, de las cuales, soltaba el extraño líquido color rojo, teniendo igualmente un hocico permanentemente abierto. La segunda forma de Godzilla, se limitó a moverse torpemente, sin ningún tipo de objetivo o dirección aparente, hasta que muy bruscamente detuvo su avance. La idea que más miedo daría en este punto es, ¿qué tan inteligente es Godzilla? Supongo que Kiro va a responder, pero... Lo que había llegado al momento, de utilizar nuevamente, su habilidad de adaptación. Su piel se estiró, tornándose de un tono rojizo oscuro, consiguiendo que sus patas crecieran, y fueran lo suficientemente fuertes y largas, para sostener su peso, y conseguir una postura más erguida, misma que lo llevó a alcanzar los 57 metros de altura. Aunque delgados y pequeños, sus brazos terminaron de desarrollarse, sus grandes branquias se cerraron, y redujeron su tamaño, lanzando por primera vez, un potente rugido hacia el cielo. Pero aun cuando aparentemente, había conseguido adaptar su cuerpo, a las condiciones terrestres, seguía mostrando una gran dificultad, a la hora de moverse. Mientras esto sucedía, Lomera no podía creer que una criatura como Godzilla, existiera, por lo que fue hasta este momento, cuando las fuerzas de defensa, entraron en acción, interponiéndose un grupo de helicópteros, frente a la hora, y a tercera forma, de Shin Godzilla. La presencia de estos, hizo que Godzilla se quedara completamente quieto, permaneciendo en este estado, por varios minutos, antes de que finalmente, escapara de vuelta al océano. Esto debido, a que los recientes cambios, hechos en su cuerpo, habían hecho que su temperatura corporal, se elevara de forma descontrolada, emitiendo un intenso calor, desde sus placas dorsales. Supongo que también se veía, de alguna manera instintiva, que esas cosas eran armas. Lo que no entiendo, es por qué el ejército japonés, no disparó. En plan de, obviamente no puedes razonar con ello, así que, poquito de momento, Murica no estaría mal. Es interesante destacar, que aunque en el filme, no esté presente, originalmente cuando Godzilla, alcanzaba su tercera forma, este vomitaba grandes cantidades, de su líquido rojo, mismo, que visiblemente, parecía tener una temperatura, muy elevada. Aunque no se sabe, si este fungía como algún tipo de ataque, o era consecuencia, de su reciente adaptación. De Japón. Luego de que Godzilla regresara al océano, y la humanidad buscara la forma, de cómo contener a esta nueva amenaza, se reveló. La mitad de Japón. Tenemos que evitar, tenemos que encontrar la manera de tenerlo. La otra mitad. Mira, le dibujé con tetas. Me encanta cómo funciona. Creo que el fallecido zoologo, Goromaki, tiempo atrás, ya había descubierto a una desconocida criatura, que habitaba en las profundidades, dándole a esta, el nombre de Gojira, que en la isla de Odo, de donde era originario, significaba, la encarnación de Dios. Mientras tanto, en las profundidades, Godzilla nuevamente estaba cambiando. Ok, mira, de nuevo, los japoneses sí que saben colocar nombres, maldita sea. Dios santísimo bendito. Los japoneses sí que saben poner nombres. Poco tiempo después, volviera a la superficie, como un ser, prácticamente perfecto. Cuando Godzilla volvió a aparecer, no solo su tamaño había aumentado considerablemente, alcanzando ahora, los 118 metros de altura, sino que todo su cuerpo, también lucía completamente diferente. Uff. En su cuarta forma, Shin Godzilla posee una piel agritada. El guión bajo Bajasdika 003 me quiere por X1. Baja loca, bienvenido. Por cierto, Leo, cada segundo de vida de Shin Godzilla es sufrimiento en su estado más puro. Buenas tardes. ¿Para él o para el resto? Obscura, y con la presencia de lo que parecían ser grandes heridas palpitas. Porque sí, sí, parecen muchas heridas. No parece que esté pasando un buen rato. Y primero, debieron haber evacuado, su cabeza redujo su tamaño, así como sus ojos. Para él, para él. Oh, Dios. Ahora son extremadamente pequeños. La mandíbula ahora está cargada de torcidos y afilados dientes, los cuales sobresalen de ella y crecen incluso dentro y fuera de la boca. Característica, que lo es incapaz de masticar alimento, lo que indicaría que éste ya no lo necesita para sobrevivir. El músculo de su pecho ahora es mucho más grande y puntiagudo. Sus patas y piernas se volvieron musculosas, mientras que sus brazos están más desarrollados, pero aún siguen siendo demasiado pequeños en relación a su enorme cuerpo. Finalmente, la cola se volvió extremadamente larga, presentando un color sangriento en la punta y estando cubierta de huesos torcidos, los cuales dan la impresión como si éste tuviera un esquelético rostro humano en la punta. ¿En serio? Al igual que en su aparición anterior, Godzilla se limitó a simplemente avanzar sin ningún rumbo u objetivo a pared. Ya, pero Kong con todo su potencial le gana al lagarto. Eh... No lo sé. ¿Qué fue lo más impresionante que hizo King Kong? ¿Subir una chip acá a la cima de un rascacielos? ¿Qué es lo más interesante que ha hecho Godzilla? Acabar con Japón. Ahí va, o sea... Me refiero a su... Me refiero a este... A las películas. Me refiero a las películas. ¡Ese Kong no! Pero es ese Kong. ...tampoco atacando de forma intencionada, siendo todavía extraña y terroríficamente silencioso al no emitir ningún tipo de ruido o rugido. Eventualmente, las fuerzas de defensa lanzaron su primer ataque en contra de Godzilla. Y sí, acabó con un tiranosaurio red. Eso es verdad. Serviards no pudo resistirse. Serviards, bienvenido. Gracias por estar con Gnomsomtron. Grisando tanques, helicópteros y aviones de combate. Demostrando a Godzilla, que también había desarrollado... ¡La batalla de ramas épicas! ¡Por un lado, la manifestación física de la bomba atómica y el descuido del ser humano! ¡Por el otro, un mono cachondo! Sí, mira, mi dinero va hacia Godzilla, ¿está bien? En este caso, Nippon se queda con mis apuestas. Sorry. Una actriz resistente al armamento convencional, soportando desartillería de alta potencia hasta destructivos misiles. Deberon haber hecho eso en principio. Todo ataque simplemente les rebotaba sin causarle daño alguno, más que únicamente frenar brevemente su avance. Me pregunto si realmente sí lo lastimaba, pero como estaba tan lleno de heridas, ya era como que... ¡Oh, perfecto! Más para la colección. Incluso, de no ser porque protegía sus ojos de los ataques a su rostro, pareciera como si éste ni siquiera se diera cuenta que lo estuvieran atacando. Pues el uso de armas a alto poder, el lento avance de Godzilla nunca se vio interrumpido. Y luego de que las fuerzas de defensa fueran completamente derrotadas, ahora era Tokio quien se interponía en su camino. Por lo que luego de que la noche cayera y el caminar de Godzilla ocasionara que la capital se quedara en completa oscuridad, bombarderos estadounidenses llegaron para atacar con aún más fuerza al denominado Dios Encarnado. Pues sí. Lanzando un ataque directo a la espalda de Godzilla, aparentemente, habían conseguido encontrar su punto débil al lograr que éste desprendiera su ya característico líquido rojo en grandes cantidades. Lo que parecía ser un primer paso para conseguir la victoria, pronto, se convirtió en la perdición de la ciudad. Hola, Epsalong. Pues el ataque había enfurecido a Godzilla y en respuesta procedió a rápidamente adaptarse con el único fin de responder al ataque. Por primera vez, Shin Godzilla demostró si vi esa escena, Dios Santísimo, es preciosa, terrorífica, wow. al comenzar a separar lentamente su mandíbula inferior y hacer que su cuerpo comenzara a emitir un brillante destello color púrpura. Instantáneamente, lo que parecía ser una cantidad descontrolada de humo negro comenzó a emandar de su boca antes de que éste desencadenara una fuerte explosión de fuego, la cual arrasó con tres distritos completos para luego comenzar a lanzar un delgado y preciso rayo de gran alcance, capaz de literalmente cortar cualquier cosa. Con éste, acabó con uno de los bombarderos que anteriormente lo habían atacado, pero en respuesta el resto de bombarderos volvieron a atacar, por lo que esta vez, Godzilla se anticipó al ataque y utilizando una curiosa habilidad que le permitía disparar objetivos sin la necesidad de verlos, dejó de disparar por la boca y utilizó directamente sus aletas dorsales para lanzar múltiples rayos de forma simultánea, los cuales no solo destruyeron a las bombas que le estaban por caer, sino también al resto de aeronaves. A pesar de que sus atacantes habían sido destruidos, Godzilla aún estaba furioso, por lo que volviendo a utilizar el rayo de su boca, dejó la ciudad completamente en llamas, al mismo tiempo que desencadenaba un nivel de radiación extremadamente alto. Eventualmente, dado la energía gastada, su cuerpo no pudo soportar más, viéndose obligado a entrar en un estado de invernación en espera de que la temperatura de su cuerpo bajara y sus energías se recuperaran. Tiene sentido, era como su ataque final Dragon Ball Style. Mismo en el que permaneció por al menos 15 días. Se llama... Porque todo el mundo se ve que en Japón tienes que gritar tu habilidad antes de lanzarla, si no, no funciona. Aunque eso sí, apuestar... Sin Godzilla es una película muy buena. Godzilla realmente da mucho miedo y ver como Japón debe seguir leyes y funcionar tan políticamente es muy interesante. de estar completamente inmóvil gracias a su capacidad de adaptación este ya había ideado la forma perfecta de acabar con sus nuevos enemigos. Se adapta aún más. Durante este corto periodo de tiempo se descubrió que las células de Godzilla eran capaces de convertir el agua y el aire en un isotopo radioactivo el cual le proporcionaría la energía suficiente para seguir viviendo. Además de que restos desprendidos de su piel comenzaban a regenerarse. Esto hizo que las fuerzas de defensa decidieran acabar con él lo más rápido posible y aprovechándose de que su sangre y aletas dorsales servían como un sistema de enfriamiento se comenzó A ver Sombra Alfa me quiere por X50 Algo curioso de este Godzilla es que pareciera que no sabe lo que hace y que solo se estuviera defendiendo porque claro él no tiene la culpa de que al caminar cause destrucción además de que cada movimiento le duele por sus heridas Gonsus Bueno como dijeron al principio realmente no salió allí porque quisiera lastimar a nadie lo hizo porque se había quedado sin alimento así que estaba buscando un poco más que las ciudades estuvieran en el camino no era culpa suya es lo que pasa cuando te enfrentas con una criatura con un animal realmente no puedes decir que es malvado o lo hace por rencor simplemente busca su supervivencia pero pues tampoco se le puede aceptar que llegue tan lejos comenzó a fabricar un coagulante capaz de interrumpir este proceso y haciendo que eventualmente este quedara congelado Guau por lo que antes que Godzilla terminara de recuperarse por completo somos los balos pero es que ese es exactamente el punto de Godzilla siempre lo ha sido el hecho de que es una criatura creada por la humanidad al final del día es una vez más vuelvo y repito la representación física de la bomba atómica es la destrucción pura liberada por el hombre en la tierra que simplemente vuelve a nosotros en forma de lagarto gigante cargados con explosivos impactaron contra de él haciendo que este despertara por lo que Godzilla es tanto víctima como verdugo para activo este procedió a utilizar los rayos de su boca y de sus placas dorsales además de demostrar que también podía hacerlo desde su cola de forma simultánea todo esto con el fin de acabar lo más pronto posible con las oleadas de drones que comenzaron a atacarlo simbólico no obstante poco a poco los ataques de Godzilla cesaron y sus rayos se convirtieron en un pequeño flujo de fuego indicando que sus energías estaban por terminarse situación que en conjunto con sus torpes y lentos movimientos fue aprovechada por las fuerzas de defensa para derribar sobre él un conjunto de rascacielos cercanos que terminaron aplastándolo y llevándolo completamente hacia el suelo rápidamente el coagulante le fue administrado pero al Kaiju todavía le quedaban las suficientes fuerzas para volver a levantarse oh no hermano Godzilla se mantuvo de pie por un breve tiempo y dado sus precarias energías este no pudo soportar un segundo ataque de trenes explosivos los cuales al impactar con él inevitablemente lo llevaron de vuelta al suelo las energías de Godzilla prácticamente se habían acabado siendo incapaz de evitar que el coagulante le fuera implantado ocasionando que tan solo unos segundos después este terminara inevitablemente congelado oficialmente se declaró la victoria de la humanidad pues era prácticamente imposible que Godzilla volviera a la vida va a volver a la vida verdad sin embargo tal como ya se mencionó anteriormente este ya tenía planeada su siguiente transformación oh no hermano este no le iba a servir para nada si quería enfrentar directamente a la humanidad por lo que en vez de alcanzar una evolución que le diera un tamaño aún mayor este haría todo lo contrario ya que para lo que sería su quinta forma el astuto dios encarnado se reproduce eso es muy tradicional de los animes bajo televisión no pudo resistirse eres mi relación más larga Hugo vamos a reaccionar 40.000 veces la inocencia no prueba nada exacto muchas gracias y el Wilson es un trompo que se repite bastante en las obras japonesas en plan de el más poderoso siempre suele ser el más chiquito o el más delgado ¿saben? su forma final siempre es una que pero no era tan musculosa como la anterior ya va eso es un Power Ranger invertido se hizo un Freezer básicamente sería asexualmente desarrollando un ejército de criaturas híbridas entre Godzilla y humano las cuales tendrían una esquelética cola espinas dorsales lo que parecía ser un único agujero en la cabeza misma que tenía una rajadura en medio así como una gran mandíbula llena de afilados colgios pero que película más badass y muy posiblemente habilidades similares a las de la cuarta forma ahora nosotros somos el Godzilla están llevando el concepto más lejos es increíble siendo la principal de ellas es turbio es muy turbio capacidad de adaptación la cual ahora podrían utilizar de forma individual aun cuando la quinta forma se vio interrumpida por el coagulante siendo posible observar a varias de ellas emergentes de su cola mostrando una expresión de dolor y sufrimiento posiblemente en busca de escapar de su fatal destino queda registrada la brillante estrategia de Shin Godzilla para tratar de acabar con la humanidad de una forma nunca antes vista ¿pero se transforma o ahí termina? por lo que se sabe esta era solo una de las muchas formas que podría tomar Shin Godzilla gracias a su ah lo detuvieron antes de tiempo facilidad de adaptación pues se teoriza que además de multiplicarse de forma masiva llegando a prácticamente estar presente en la totalidad del planeta o de generar un nuevo ser con tan solo un pequeño fragmento de su piel también este pudo ser capaz de alterar su cuerpo creciéndole nuevas extremidades o incluso nuevas cabezas generar su propia energía de forma ilimitada permitiéndole atacar con su aliento atómico sin la necesidad de tener que sobrecargarse adquirir la capacidad de volar llegando libremente a cualquier parte del mundo y eventualmente dejar el planeta tierra llegando a otros planetas y adaptándose a sus propias condiciones perder la capacidad de sentir dolor y por último llegar al punto de ser literalmente una criatura inmortal pues su nombre le queda mucho mejor ahora wow eh dios no me esperaba todo eso ha sido increíble no no sabía que que Shin Godzilla era así de badass tampoco me sabía lo del final con la cola uy que se utilizaba con la cola para esquivar ahí va cuando intentas esquivar un ataque pero te falla la animación pues oye 10 de 10 me ha encantado dios tengo que ver esa película si o si tengo que ver Shin Godzilla más me vale hacerlo wow vaya ideas más guapas que han lanzado